Y hoy me encuentro en Venezuela, muchos de ustedes me ven un día en Colombia, en Brasil y hoy me encuentro aquí en Venezuela, en mi hermosa ciudad de Maturín y hoy les quiero mostrar a ustedes, hoy si, quiero hacerles para ustedes un video diferente un video de la otra cara de Venezuela, la cara del investimiento hoy les quiero mostrar a ustedes como hacer los nuevos centros comerciales en Venezuela vamos a comenzar con mi ciudad Maturín, que bueno, me quiero hablar de los empresarios que a pesar de que todos están creyendo en el país, a pesar de la situación que está viviendo el país actualmente en Venezuela, yo les quiero mostrar a ustedes los centros comerciales el primero que les quiero mostrar es este, yo todavía no he comenzado el video, pero miren centro empresarial Vicanor, ya vamos adelante de lo que vamos a estar mostrando este es uno de los centros empresariales más nuevos de aquí en Maturín lo que se inauguró recientemente, es uno de los más famosos ahorita en Maturín en este canal quiero educar, entretener, inspirar a todos ustedes que me vea a diario voy a estar subiendo 3 videos a la semana, así que te invito a que me acompañes en esta aventura ahora sí, vamos a mostrarles de ustedes los centros comerciales que se están construyendo aquí en Maturín ¡Acompáñenme mis aventureros! El primer centro comercial es Tipura Center, y que miren, este es el proyecto en sí que van a hacer así y va a quedar el centro comercial Guantanquero que bello, que hermoso, uno de los, va a ser uno creo que de los más bonitos de aquí de la ciudad de Maturín miren, ya comenzó la obra, les quería mostrar a ustedes que ya comenzó la obra miren mis amigos, ya comenzó la obra y creo que en unos años o en unos meses ya va a quedar lista este centro comercial para que nuestros amigos maturinenses puedan venir a salir con su pareja, con su familia así se ve un centro comercial cuando lo están construyendo y me encuentro en el segundo centro comercial que es Paseo San Miguel Centro Comercial una de las cosas es que cuando yo me fui para Brasil, cuando estaba más pequeñito fue donde empezó la construcción de este centro comercial o sea que ya tiene unos cuantos años construyéndose y ya está casi en su fase total miren cómo está, es bonito, qué pintura hermosa, qué detalles hermosos tiene tiene unos detalles como coloniales, más o menos este centro comercial queda cerca de la zona, podríamos decirle que es la zona clase alta de aquí de la ciudad de Maturín cerca de la zona de San Miguel, por eso que se llama Paseo San Miguel entonces, wow, me encantó, este ya está, creo que en el próximo mes lo inauguran así que ya está casi en su inauguración y Jimito tendría que mostrarlo antes de inaugurarlo así que bueno, continuemos con este recorrido y este es el último pero no muy importante, centro comercial Hola wow, vi este centro comercial por dentro cuando estaba haciendo las tomas del dron y me quedé bastante impresionado porque mis aventureros este centro comercial por dentro creo que es una ciudad que encanté con ese centro comercial por dentro, todavía no es 100% hecho todavía faltan algunos días para que inauguren meses o tal vez máximo unos años wow, mis aventureros, que además ven el mismo tiempo de construcción del otro centro comercial el centro comercial San Miguel, el que están más nuevos en construirse es el nuevo que están haciendo desde este puro centro bueno, muchas gracias por acompañarme en este video, realmente un próximo video, mejor dicho una próxima aventura muchas gracias mis aventureros, vale ¡Suscríbete al canal!